Vamos a hacer una revisión muy escrupulosa en todos los entes auditables, en lo personal y vamos a hacer propuestas de una forma de que exista una mayor parte del trabajo del Congreso porque realmente todas las auditorías y todo eso está en manos de la auditoría y lo que pasa, ellos ya no más nos pasan que los dictámenes que revisemos que estén los dictámenes bien pero yo creo que en lo personal vamos a buscar realmente meternos al fondo en los asuntos en todos los entes auditables